Si hay algo que nos distingue a los veracruzanos es el baile, y es que nos encanta la pachanga y nos encanta la fiesta. Hoy aquí en el estudio nos acompaña la Academia de Baile Mambo. Brian está aquí con nosotros. ¿Nos podías presentar al equipo, por favor? Nosotros somos la Academia de Baile Mambo. Mi nombre es Brian, ella se llama Michelle y mi compañero se llama Samuel. Perfecto. Ustedes ya llevan muchos años en esto, ¿no? Desde chiquitos, me imagino, bailando. ¿O apenas? Apenas. Yo tengo dos años apenas. Apenas, están comenzando. Perfecto. ¿Y cuáles son los géneros que ustedes bailan? Principalmente la salsa, pero también vemos ritmos latinos y un poco de equipo. Perfecto. Oye, ¿y qué tal les parece el carnaval? ¿Ustedes participan intensamente o más o menos? No. Ya cada quien elige si sale o no. Esto ya depende de cada quien. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y está por acá? Yo, Michelle. Michelle. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Oye, ¿y de los géneros que ustedes bailan, cuál es el que más te gusta, Michelle? Ah, definitivamente la salsa. La salsa, ¿verdad? Sí. Es algo así como que básico. Sí, sí. Muy bien. ¿Y por allá está? Samuel. Samuel. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Oye, hace ratito platicamos de los ritmos de baile que nos mostró Shakira, ¿no? En el Super Bowl y que fue una mezcla de todo. Sí, de todo. ¿Ustedes enseñan, dan clases de baile de diferentes géneros? Sí. Sí, de todo. Perfecto. Muy bien. ¿Y lo que van a bailar en esos estantes qué es? Salsa. Salsa. Perfecto. ¿Los tres? No, nada más yo. Ah, sí. Yo dije, güey, ¿cómo está eso, no? Los tres. Perfecto. Muy bien, Brian. Pues adelante. Te dejamos aquí en el estudio. ¡Suscríbete al canal!